1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Se encargan y dan la fe De que la música tropical es para todos los gustos Y no solo para diciembre Con coreografías, con un respeto por el escenario Haremos la historia de la banda fiesta Tú crees que ha sido uno de los líderes, también tú Obviamente en el piano, ¿quién? El mocho de las teclas El pulpo de las teclas El pulpo Vargas Bueno, estamos de doble celebración Banda fiesta cumple sus primeros 20 años De trayectoria artística Nuestra producción número 16 Especialmente dedicada al gran Pastor López En su homenaje póstumo a su partida Y bueno, nace en el año 1999 cuando nuestra casa disquera Codiscos decide lanzar al mercado Tropical una agrupación Que recopilara esos clásicos de la década De los 60, de los 70, de los 80 De grandes como Pastor López, Armando Rodolfo, Lavillo, Los Melódicos El Loco Quintero Hacerlos totalmente digital Con un sonido digital Unas voces frescas, coreografía Y bueno, ya se ha dado el resultado Banda fiesta se consolida Como una institución De la música tropical en Colombia ¿Cuál es ese secreto? Para mantenerse vigente Durante más de 17 años 16 años 20 20 ya Por eso 20 es más de 16 años ¿O me equivoco? Vamos a poner ahora en Paraguay A celebración 20, 26 El consentir a los seguidores Ha sido algo clave Para el éxito de banda fiesta Año tras año Estamos sacando producciones Innovando Hemos hecho salsa Hemos hecho merengue Sin perder la línea melódica Tropical ¿Qué es lo que trae banda fiesta? Bueno, ¿cómo entraste a la banda fiesta? ¿Estabas en el Urabá? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Estabas cantando otros géneros? ¿Y cómo ingresas a este formato De música tropical? Bueno, en el banda fiesta Yo llevo ya casi cuatro años No es que sea tan real No, pero cuatro años ¿Para 20? Sí, claro Hacia aquí el más viejo de siempre Toma, Torque Tomalo No, pues Obviamente Conociéndose entre músicos Yo en el Urabá Me vine por acá A trabajar en cosas diferentes A la música Bueno, gracias a Dios Me encasillé como Cosas del destino Terminé en esto de la música Y bueno Conociéndote con una u otra persona Hubo la oportunidad De llegar acá Banda fiesta Por medio de conocidos Y bueno Ahí hice la audición Y aquí los muchachos Me aceptaron Gracias a Dios No has pensado Ni conciéndolo Algo de la locución Ya deberías Ya venimos con más De bravísimo Ya venimos con más De bravísimo Debería ser el que presentara También el grupo Señoras y señores Banda fiesta Él es el que graba Los jingles Otra de pastor Otra de pastor Sí, sí, sí Vamos con la lágrima del alma Lágrima del alma Ok, vamos a hacer En casa Mientras tanto La sirena Llevo en mi pecho Una pena Por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho Una pena Por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Cómo sufro Cómo hieren Y me matan de tanto amor Cómo sufro Cómo hieren Y me matan de tanto amor ¡Ja! ¡Eso es! ¡Muy bien! Me encanta Me encanta Que estén aquí en Bravísimo ¿Sabes qué me encanta a mí? ¿Qué? Me encanta esto Me encanta que Único el mayor Son 70 Ustedes cumplen 20 Nosotros 18 en Bravísimo Pero Único el mayor Son 73 años de historia Por Dios Haciendo parte de la oferta académica Específicamente para todo el mundo Pero más para la mujer colombiana Facultad de Derechos Ciencias Sociales Ciencias Administrativas Todo, todito, todo Para emprender una carrera Atención porque brinda espacios Para el libre y el pleno desarrollo De todas las dimensiones humanas Un Bravísimo con fanfare ahí ¡Para Único el mayor! ¡73 años de experiencia! ¡Exigencia papá! Ahora sí viene que ahí va a ser Bueno, me encanta que Bandafiesta Esté acá porque Marce, son datos Y hay que darlos Se tenía que decir Y se dijo Bandafiesta es la orquesta Que más canciones de Pastor López Ha tocado en Tarima ¿Cómo es ese ejemplo De Pastor López Por ustedes? ¿Cómo es esa vida Artística de Pastor López? ¿Por qué? ¿Por qué él? O sea, ¿por qué no los hispanos? ¿Por qué Pastor López? Bueno, nosotros Tuvimos la gran fortuna De contar en las primeras Producciones de Bandafiesta Con el gran maestro Víctor Gutiérrez Que él fue el hacedor De Pastor López El arreglista Ha sido compositor De Golpe con Golpe De Lloró mi corazón Y transmitió Como a esa generación nueva Desde hace 20 años Todo a la esencia tropical Grabado con un sonido Totalmente grueso ¿No? Lo que es Bandafiesta En los estudios de ecodiscos Creo que hemos llegado A tocar esas nuevas generaciones Son los niños Los jóvenes Quienes también disfrutan De la música tropical Y eso nos enorgullece mucho Una vez le preguntaban A Pastor López ¿Cuál es esa canción Que lo motiva en tarima? Porque Pastor López Tiene un abanico de canciones Pero la que más lo motivaba A él era traicionera ¿Cuál de esas de Pastor López Lo motiva a ustedes muchachos? Bueno, hay una que se llama El reo ausente Esa que es excelente Es fuerte Una canción fuerte Esa canción habla Del hijo que está en la cárcel Que su mamita se pregunta Sobre todo en diciembre ¿Dónde está? Está ahí Por cuestiones de la vida ¿La podemos? ¿Dónde está el reo ausente? Uy, sí, por favor ¿Dónde estará el reo ausente? Uy Todas las mañanas Ve una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Para parar Ya fue reo ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Es de noche Y en su celda se oye un lamento Es de noche Y en su celda se oye un lamento Nadie está libre Todos lo pesamos Carecen hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte y nunca te llané. Qué arreglos, qué arreglo, muchachos. Qué cuerda de... Que soy vocal sampling, sí. Qué arreglo de viento, qué música tan profunda, tan bien desarrollada, tan bien arreglada. ¿Cómo ha sentido usted la reacción de los más jóvenes, de las personas que van a sus conciertos, de los niños, de las nuevas generaciones, con respecto a esta música que es tan nuestra, pero que cada vez se aleja más de las emisoras, de la escena musical? ¿Cómo ha sentido usted, por ejemplo, el maestro, el pulpo, qué dice? ¿Pulpo habla, Ramir? Claro, claro. ¡Exprésate, pulpo! De vez en cuando cuando me dejan. No, viste, viste el acento ya. ¿Dónde es tú? ¿Dónde vas a hablar? Florencia Caquetá. Ah, caramba. Maestro Joltán Vargas, nuestro director musical. ¿Cómo ves estas nuevas generaciones con respecto a esta música, maestro? Yo pienso que para mantenerla hay que... Bueno, efectivamente está grabando y proponer sobre todo. Yo creo que le estamos dando un toque también muy actual, con de repente sonidos más actuales y obviamente hay una cosa cultural y es que esa música nos recurre un poco a nuestras fiestas dicembrinas, es una cosa más colonial, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ese lado se puede permanecer, pero también para que entre a todas las... a los jóvenes, a todas las culturas como tal, debemos... Hay que refrescarla un poco. ¿Cómo les cayó la noticia del fallecimiento de Pastor López? No, no lo esperábamos, de verdad no lo esperábamos. Es más, estábamos queriendo hacerle un homenaje al maestro Pastor López, así como lo hicimos en los 15 años de Banda Fiesta donde tuvimos al maestro Furuco, al maestro Checo Acosta en vivo, al maestro Pastor López lo queríamos invitar a tocar con nuestra orquesta, a cantar con nuestra banda. Ya estábamos en conversaciones para hacerlo y pues lastimosamente su partida. Ya está en la Orquesta Celestial y seguimos nosotros aquí adelante con un legado que va a perdurar por muchas generaciones. Gracias.